Música Antes de empezar dale like al video y suscríbete al canal Que tal amigos como estan el dia de hoy se enfrenta el equipo de chivas en contra de Puebla Crack dejo ahora mismo tu buen like si crees que las chivas rayadas del Guadalajara venceran al Puebla Quédate hasta el final de este video te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal Y bueno cracks se juega la jornada numero 3 de la liga MX Chivas contra Puebla Los camoteros visitan a las chivas en punto de las 9pm hora de tiempo del centro de México En partido que se jugará en el estadio Akron Y bueno cracks por un lado tenemos al equipo de chivas El equipo de chivas que ya cuenta con la mayoría de sus jugadores recuperados Después de que les dio COVID Al fin esta recuperado Alexis Vegas, Ronaldo Cisneros y Fernando Beltrán Jugadores que pueden ver actividad el dia de hoy cuando se enfrenten a Puebla Pero tristemente todavia no se recupera Uriel Antuna Jugador que probablemente este recuperado para la siguiente jornada Y bueno amigos ya que se recrea practicamente completo a todo su plantel Y ahora trataran de recuperarse ya que la jornada pasada cayeron 2 a 0 contra San 2 Por su parte el equipo de Puebla, equipo que inició ganando y goleando al Mazatlán Para después en la segunda jornada igualar un punto cuando se enfrentaron a Cruz Azul Vienen bastante motivados y trataran de sacar los 3 puntos de la cancha del estadio Akron Y bueno amigos el partido entre chivas y Puebla Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV Aficionados o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Youtube o de Facebook A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video